Producto número 6, Deo Intim. Deo Intim, este es el tamaño regular, este es el Travel Size. El Travel Size lo puedes conseguir en el set de favoritos, viene el Travel Size. Y el tamaño regular, pues lo consigues como un incorriente en la página web www.sweejuiceusa.com slash Texas, Jimena Borrero. Y este es un producto maravilloso para nuestra higiene íntima. Para evitar irritaciones menores de nuestra higiene íntima, para infecciones urinarias, para cistitis, para cualquier pequeña irritación. Lo puedes usar solo o lo puedes usar combinado con el TITRI. Esto es una excelente combinación para pequeñas irritaciones. Te evita ir al ginecólogo y lo puedes usar. No lo puedes usar, úsalo siempre diario. Este así diario y así cuando usted se enferma. ¡Feliz día! ¡Bye!